Cariño, te quiero Tú me acostumbraste a todas esas cosas Y tú me enseñaste que son maravillosas Sutil llegaste a mí como una bendición Llenando de inquietud mi corazón Yo no concebía como se quería En tu mundo raro y por ti aprendí Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste como se vive sin ti? Ay amor Super por ti Yo no concebía como se quería En tu mundo raro y por ti aprendí Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste como se vive sin ti?